Música Los rojillos y navarros en el campo Osasuna, centenario, hoy brindamos Los rojillos y navarros en el campo No te rindas, adelante, que ya es nuestro Somos fuerza en las gradas y en el fuego Somos fuerza en las gradas y en el fuego Osasuna, mendeurrena, hoy brindamos Los rojillos y navarros en el fuego Los rojillos y navarros en el fuego